¿Qué tal? Muy buenas noches a cada uno de ustedes, gracias por estar al pendiente de SNR Noticias. Como siempre, Jesús Aguilar, llevándole la información de los hechos violentos que ocurren aquí en la ciudad de Tijuana. En esta ocasión nos encontramos desde la colonia Mariano Matamoros Norte, sobre la calle Fuerte de Jaujilla. Justamente donde se encuentra este vehículo es un formusta en color azul marino. Aquí es donde se registró una agresión con arma de fuego en contra de una pareja. Se trata de dos jóvenes de aproximadamente 20 a 25 años de edad. Donde a bordo de este vehículo se encuentra un joven de aproximadamente 25 años de edad. Quien fue declarado sin vida por paramédicos de Cruz Roja Mexicana. Mientras tanto, una mujer de alrededor de 20 años, afortunadamente fue trasladada con vida a un hospital para su atención médica. Ya familiares han llegado aquí al lugar de los hechos. Quienes identificaron el cuerpo de esta persona, al parecer es un vecino de aquí de este lugar. Para comentarles que otro hecho simultáneo también se registró allá en el fraccionamiento Natura en la privada Cúspide. Donde otro hombre fue ejecutado por disparos de arma de fuego. Dos hechos simultáneos donde han perdido la vida dos personas y una más resultó lesionado. Ya autoridades por parte de elementos de homicidios dolosos y servicios periciales se encuentran en esos momentos recabando toda la información. O haciendo levantamiento de los casquillos percutidos que puedan encontrarse sobre la escena del crimen. No se reportan a personas detenidas relacionadas a este hecho violento. Muy buenas noches, López, saludos. Es la información que prevalece al momento para todos ustedes. Allí estaremos al pendiente para más noticias. Es un gusto haber estado aquí con ustedes llevándoles la información. Les mando un fuerte abrazo. Gracias a cada uno de ustedes. Se informó para Ascena de Tijuana, Jesús Aguilar. Gracias, saludos. Gracias. Gracias.